Prepara estas riquísimas bolitas de arroz con carne. Pon a cocinar el arroz a tu manera. Yo le agregué un poquito más de cúrcuma para dar este detalle de color. Si tienes arroz del día anterior, puedes utilizarlo. Para preparar la carne vamos a poner en un sartén caliente cebolla cabezona, en este caso roja, tomate, pimienta y tomillo seco. Añadimos cúrcuma, dejamos sofreír y luego añadimos la carne molida. Agregamos agua que cubra la carne, sal y tapamos y dejamos cocinar. Estando la carne y el arroz, vamos a revolverlo junto con unos huevitos cocidos y picados, además de cilantro. Vamos a coger un poco de arroz en nuestras manos y haciéndole fuerza o presión, vamos a hacer la forma de la bolita. Puedes hacerlo del tamaño que prefieras y muy importante, dejarlas reposar unos minuticos antes de continuar. El siguiente paso es ponerla sobre harina. Esta harina tiene sal. Ahora remojamos la bolita en este huevo que tiene pimienta, un chorrito de leche, sal y un punto de color. Y por último la pasamos por el tostado rallado o el pan molido. En un sartén con aceite caliente vamos a introducir las bolitas hasta que se doren. Y ya están listas para disfrutarlas. Si quieres más recetas como estas, síguenos.